¿Cuántas veces vas a levantarte después de caer? ¿Cuántas veces el sol te pegará al amanecer? ¿Cuántas veces te dirás? Hoy no lo vuelvo a hacer Te espaldas a la suerte de cara al amorte y no tengo nada que verte No, voy a ser más malo que te sigues No, voy a ser más malo que te sigues ¿Cuántas veces el odio penetrará en tu piel? Volverás a pelear una y otra vez ¿Cuántas veces gritarás? ¡Nunca más! Te espaldas a la suerte de cara al amorte y no tengo nada que verte No, voy a ser más malo que te sigues Voy a ser más malo que te sigues ¡Fuera loco! ¡Fuera loco! ¡Fuera loco! ¡Fuera loco! Nada de perder Voy a ser malvado Que existe Nada de perder Voy a ser malvado ¿Qué decir que es? Nada, 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 que perder Voy a ser más malo ¿Qué decir que es? Nada, 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 que perder Voy a ser más malo ¿Qué decir que es? Nada, nada, que perder Voy a ser más malo Voy a hacer más malo Voy a hacer más malo